Si, si Recuerden que FT3 Si Tenemos a Goku punta Arreglamos inmediatamente los nombres que están al revés Otro 50-50 Complicado leer No, y ya tiene muy preparado la verdad el neutral de... de Lingohan, así que lo está ejecutando pero de una forma maravillosa Y eso que no se puede hacer nada más que bloquear Si, si, si Si tratas de responder con 2H te entras de hecho Yes Es bien complicado y una de las cosas que hace a Lingohan uno de los mejores personajes Si es que no el mejor personaje del juego Porque Bowu no recordemos que dijo que para él Lingohan actualmente era el mejor personaje del juego Oh, dios mio Específicamente si es que lo destruye que va a ser más caro aún Entras él Digamos si es que puede presionar bien Y ah, macho Reflex Y se aprovechó de hecho Alexis de eso Es un error que tiene constantemente Black Bass Mucho Reflex, si Si, se aprovecha harto el Alexis de eso Porque Alexis tiene esa tendencia a esperar un poquito a castigar Por eso también se enoja un poco cuando le pegan botones de vuelta Como que Tiene Tiene Broly Si, le queda a Broly Y le queda a Goku Ya Comenzó bien Además que tiene la ventaja de que va a bajar Con Broly va a poder hacer Vanish Y continuar el combo a la esquina Viene el 3, nada de cosas No se si lo usar para seguir mixeando No, directamente para daño Pero agarre No me dio el Reflex y con eso se murió Esta es una falla sensible para Alexis Porque recordemos que es el Fuller de los Combat Si, no y lo destruyó Va a estar solamente una barra no más Y esta difícil con este mono porque tiene super buen neutro ¿El Broly? Si Tiene super super buen neutro Con una asistencia a Kamehameha que le cura los errores Básicamente se puede tirar con camión Con el camión para adelante O aprovechar obviamente sus normales que son super grandes ¿Debería? Quizás no Si hubiese extendido un poco más el combo pero no tenía asistencia Perdón Mata Si hubiese hecho Rian Quizás lo mataba Si, si, tiene razón Porque le faltó nada de ello Queda en un pixel de vida Oh, pero buen mix up ¿Quería solo hacer a Alexis? ¿Este FT3, señor Pablo? Si, efectivamente FT3 ¿Qué volumen? Creo que te escucha un poquito bajo mi amigo Eh, ya No te preocupes, yo lo arreglo Pero bueno, bueno ¿Y estaría muerto ahora Cell? Ah, no, no No, el Sparky Black lo está sanando suficiente Pero igual lo reventó Oye, Black pasando demasiado óptimo Uh Se recupera rápido Y venía... No alcanza a contar Venía con el CYM ahí Quería protestar en el espacio del Vanish Se le alcanza a pegar a Broly Y ahí alcanza a confirmar Eso a oler Si Pero ahí lo voy a haber confirmado Con Perfect Attack medio Y lo hubiese cambiado el lado Yo creo que lo mat... No sé si lo mataba Pero lo hubiese dejado en la nave Y ya Lo mataba Lo mataba Si, si lo hizo todo este año Probablemente lo mataba 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 Y eso molesta igual Lo mataba 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 2 6 И 815 rayos para BlackBass Nos vamos al último juego Entre estos dos titanes quizás No lo sabemos Vamos a ver si Alexis Puede traer las cosas de vuelta Está un poquito complicado La verdad El juego que está ejecutando BlackBass Una que está súper bueno El equipo que está ejecutando Y dos que lo está ejecutando Como se debe Está haciendo un buen trabajo con él No alcanza a entrar Y presiona en la esquina directamente Dos H No alcanza a castigarlo Está esperando las patadas Este hombre no sabe Cuándo te entra Hoy Es verdad Que puede cambiar Y confirmó Y va a poder confirmar Sin problema la esquina Agarre Dragon Rats Mira si lo logra extender Con resistencia Quizás lo puede matar No tenía una resistencia Nomás no va a poder El level 1 Uy termina fallando No Está muerto Ese Goku Se me muero Horto en apretar el level 3 De hecho Por eso uno tiene que esperar Lo que hace el otro Si Hay una Esto no hay en grande Si no No se come Todos los level 1 El siguiente Bueno Conexión con el DP de Tinkohan Si Oh Está muerto Esto Y el 2H Atento ahí A pegar al tiro Apenas tiró el Vanish Y Dragon Rats Difícil protegerse No me está gustando mucho Esa decisión que toma Reixx Que después del CYM Tira Vanish Es que quería confirmarlo Yo creo Debería tirarse para adelante No me atache adelante Eso es lo bueno Que cuando uno tiene el CYM Uno puede tirar directamente De hecho para adelante Para confirmarlo Si lo pega Y seguir en presión En caso de no No es true La presión Pero se pueden hacer ciertas cosas Buscando entrar Oh Que buen mix No Que buen mix Por parte De Black No Se alcanza a defender De nuevo No Está muerto Está muerto Viene el U Buena No BlackBuzz siendo un jugador Muy óptimo Se la va a terminar llevando Level 1 Level 3 Y No va a necesitar Más daño Que eso BlackBuzz Con el 3 a 0 Está complicado ¿No? Complicado para no Para los Que le van a jugar a BlackBuzz Si no BlackBuzz está Pero súper prendido De hecho Vamos a revisar la replay Chicos De la partida Está pero Extremadamente Prendió Leyó los dos Counter Y no había Absolutamente Nada que hacer Bienvenido Warhand Bienvenido Iván al chat Está Marraqueta También ahí Viva Invictus Saludos a toda la comunidad Saludos también En especial a la comunidad Valkyrie de Argentina Que está haciendo Muchos torneos Fighter Para la comunidad Argentina Así que vayan a revisarlos Chicos Nosotros vamos a estar Colaborando En mutuas comunidades Compartiéndonos los torneos Por cada país Porque Obviamente que el Netcoin Lamentablemente No nos permite Generar torneos Dragon Ball Fighter Para toda Latinoamérica No somos AMEKA11 Nos gustaría Pero no somos Y No sé Bueno Entonces estamos Con ligas por cada país Y la idea es que La escena de Latinoamérica Se vaya conociendo entre Ella Y se la vaya pasando Hay una empresa de una Estos chicos No me dieron absolutamente Nada de tiempo Para hacer las apuestas Nada 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 Demostrarles la apuesta Dios mío